Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook, también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Además, les recordamos que usted puede enviar sus comentarios y preguntas sobre los temas que vamos a tratar esta mañana de lunes a través del número de WhatsApp 76971235. Esta mañana vamos a conversar sobre temas aeroportuarios, así que primero vamos a poner en contexto algunos de los puntos que vamos a tratar. La actual administración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA ha hecho inversiones en dos años por 54,2 millones de dólares en 168 proyectos, desarrollados entre julio de 2014 y mayo de 2016. Para el próximo año, la Autónoma tiene previsto hacer inversiones que alcancen los 57 millones de dólares. De ese total, se estima que 20 millones serán destinados al Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Para este año, se tiene previsto terminar el diseño y para el 2017, se comenzará la ejecución que irá por fases. La primera y la segunda alcanzarán los 70 millones de dólares. Durante estas fases, se habilitarán nueve puertas de abordaje, una plataforma de aviones que se está construyendo y se inaugurará en noviembre con una capacidad para cinco aviones. Además, incluye 12 salas de espera, lo que permitirá, según CEPA, el manejo de un estimado de 3 millones de pasajeros. Del monto ejecutado en 2015, 24,4 millones de dólares fueron destinados a proyectos del aeropuerto. La Organización de Aviación Civil Internacional dio una calificación a El Salvador de 87% en seguridad aeroportuaria, con lo que se posiciona en el cuarto lugar a nivel de América. A pesar de esto, la terminal aérea se ha quedado rezagada en comparación con el resto de la región. El primer lugar lo ocupa Panamá con la terminal de Tucumén, en segundo está Costa Rica y en tercer lugar, El Salvador. Siempre a nivel aeronáutico, CEPA destaca la rehabilitación del aeropuerto de Ilopango, donde se han invertido 140 mil dólares, lo que permitirá atender a más pasajeros y garantizar la seguridad. CEPA también ha estado trabajando en proyectos en el puerto de Acajutla, donde se han hecho inversiones en la parte cosmética y operativa, inversiones que superan el millón 814 mil dólares. En el tema portuario, la autónoma destaca que ha hecho inversiones por 275 mil dólares en el puerto de la Unión, una obra que sigue generando gastos, aunque cero ingresos. Por ahora, sobre la mesa sigue discutiéndose el modelo de negocios con el que se buscará ponerlo a funcionar. Entre las posibilidades, un proyecto de decreto de servicios integrales que podría atraer a empresas interesadas en operarlo. De junio de 2015 a mayo de 2016, esta institución destaca que la inversión ha sido de 26,7 millones de dólares. A nivel ferroviario, CEPA cuenta entre sus logros la apertura de un museo y el desarrollo de un estudio que determinará qué tan fácil podría ser rehabilitar el servicio de trenes en El Salvador. Pero hay otros que también abordaremos esta mañana, por ejemplo, cómo se aplican las políticas de austeridad. Pero hay otros temas que también se abordarán esta mañana, por ejemplo, cómo se aplican las políticas de austeridad, la compra de vehículos, la asignación de los mismos a trabajadores, el pago de indemnizaciones y las relaciones con las organizaciones laborales. Todo esto hoy en la entrevista de Hechos AM. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a este espacio de la entrevista de Hechos AM al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, el ingeniero Nelson Banegas. Ingeniero, qué bueno que puede acompañarnos. Buenos días, un saludo para todos y es un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Ingeniero, comencemos hablando sobre el aeropuerto, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Tenemos entendido que, bueno, vienen años intensos de trabajo para este aeropuerto en el sentido de que va a todo un proceso de ampliación que se esté previsto concluir hasta 2032. Nos gustaría que nos explicara en qué fase se encuentran y también el dato de una nueva titularización de donde se obtendrían fondos para poner en marcha este proyecto en el aeropuerto internacional. Bueno, quizás primero expresar nuestra visión y nuestra misión que es generar y ejecutar un territorio de oportunidades para crecer y desarrollarse como país. El trabajo de CEPA no es un trabajo institucional, sino es un trabajo de construcción de país en activos estratégicos. Yo creo que es importante porque el trabajo que realizamos debe de contribuir a la competitividad del país, generar un impacto social directo, indirecto, creando empleos, capacitando gente, generando conocimiento en el tema de capital humano, ya que las personas son lo más importante. De hecho, 268 proyectos desarrollados durante estos dos años es producto del esfuerzo de nuestra gente especialmente, gente especializada, de la cual nos sentimos muy orgullosos de cada uno de ellos. Y desde luego es parte de construir un país con paz, con justicia y con gozo, que para mí personalmente es una promesa de vida para cada uno de nosotros. Y definitivamente esa es la visión que nosotros hemos venido desarrollando desde que hemos llegado. Y esto ha permitido este trabajo enorme que se ha hecho. En el último año fueron 26.7 millones invertidos, de los cuales 27 proyectos fueron en el aeropuerto, 2 en el aeropuerto de Ilopango, 22 en el aeropuerto de Acajutla, 15 en el puerto de La Unión y 5 proyectos ejecutados dentro del FENADESAL específicamente, generando una inversión de 26.7 millones de dólares. Cuando hablamos del aeropuerto, yo creo que es importante mencionar hacia dónde hemos llegado y hacia dónde vamos con el aeropuerto. Yo creo que es importante señalar dentro de los proyectos importantes ejecutados está el tema de la seguridad aeroportuaria, ya que generamos una calificación del 87.5% que es importante para el país en el tema de seguridad y que superamos grandemente a Panamá, que su calificación fue de menos de 40, fue de 33. Cuando se habla de que los mejores aeropuertos es Panamá y Costa Rica, en el tema de seguridad aeroportuaria, que es prioridad en todos los aeropuertos, estamos totalmente superados por parte nuestra. Se toma como base, por ejemplo, para poner a Panamá y a Costa Rica en los primeros lugares, en una encuesta que se hace a través del sistema Skytrax, que mide la satisfacción de los usuarios de los aeropuertos. Entonces, en ese rubro es que aparecen estos aeropuertos como los mejores calificados, Tocumén y Costa Rica, y luego aparece El Salvador. No, de acuerdo, pero la prioridad de un aeropuerto es la seguridad. Desde luego, Panamá y Costa Rica vienen con un proceso de inversión desde hace varios años. Nuestro país no viene con un proceso de inversión. Nosotros empezamos a inaugurar todo lo que hemos hecho a partir de junio del 2014 en adelante, y estamos en ese proceso de inversión. Y es precisamente el rehabilitar la pista y las calles de rodaje que tenían más de 15 años de no tener mantenimiento, que es la mayor parte de inversión que se hizo, más de 28 millones de dólares, refleja realmente cómo estaba nuestro aeropuerto anteriormente. Desde luego, el hacer esa alianza con Aeromán para estimular también la inversión de más de 30 millones de dólares, estableciendo uno de los hangares más grandes de América, genera este tipo de inversión privada también, además de que le da un plus totalmente diferente a nuestro aeropuerto. El trabajar ya en un tema de estacionamiento como es el nuevo sistema de pago automático y posteriormente comenzar con la infraestructura que nunca ha tenido un cambio, ni siquiera mantenimiento se le había brindado, va a generar también el cambiar todo el tema de infraestructura aeroportuaria, el poder renovar e instalar un nuevo sistema de radar primario y secundario que nos mantiene la vanguardia como país en tema de seguridad aeroportuaria y que permite garantizar las operaciones de vuelo y de la vida de los pasajeros, que es lo primordial, ¿verdad? Y luego nuestro país también tiene un wifi gratis, ha integrado los sistemas de control de accesos, ha cambiado sus equipos garantizando energía y agua, el fortalecer el tema de CCTV que es el sistema de cámaras, el cambiar las luminarias para los aviones también es importante, definitivamente todo esto ha venido a generar un... Pero obviamente, ingeniero, esto requiere una gran inversión, yo le preguntaba al principio sobre la titularización que estarían ustedes preparando, ¿cuánto esperarían ustedes obtener, por ejemplo, y cuánto sería la inversión? Porque estaba leyendo yo documentos que, por ejemplo, el tema del aeropuerto hasta 2032 es una inversión de casi 500 millones de dólares, son 492.7 millones, yendo entre 2014 y 2032, ¿en qué fase nos encontramos en el proceso de ampliación y mejora del aeropuerto internacional? Bueno, la fase 1 acaba de comenzar, bueno, no acaba de comenzar, comenzamos el año pasado con la fase 1, nosotros vamos a... el tiempo de acuerdo al programa que se tiene, la fase 1 y parte de la fase 2 se estaría terminando en el año 2019, pero antes de entrar al tema de inversión futura, yo quisiera contarte porque tenemos, estamos ejecutando algunos proyectos que creo que es importante mencionarlos, como es el tema de la modernización de la terminal de pasajeros actual, que son pisos, columnas, polarizado, iluminación, y ahora viene el tema de la señalización, que definitivamente nuestra terminal lo necesitaba para tener un mejor confort como tú lo has expresado, estamos por terminarlo, yo creo que estamos terminando en el mes de octubre la terminal renovada completamente, lo que es la terminal actual, hemos iniciado un proceso de ampliación del check-in que casi está terminado también, y hemos iniciado la ampliación de migración y aduanas que también está también próxima a terminarse, donde se amplían las áreas para un mejor confort y agilidad en atención de nuestros pasajeros tanto entrando como saliendo, se ha iniciado el diseño de la ampliación del aeropuerto que estamos revisando todas las semanas, hemos empezado el tema de la sala de despedida que también cambió totalmente la imagen de nuestro aeropuerto y eso indudablemente a futuro le va a dar una mejor calificación por ejemplo desde el punto de vista de los pasajeros todos estos cambios de los que usted nos está hablando claro, hoy viene yo espero que en octubre a finales de octubre estemos inaugurando la plaza de bienvenida en nuestro aeropuerto que también lo que buscamos es dignificar la forma en que nuestra gente llega a traer a su familia a sus amigos ya por el aglomeramiento de personas que se hace estamos casi ya en más del 65% en la plaza de bienvenida y desde luego hemos iniciado también otro rescate que es rescatar el aerocentro que es el centro comercial contiguo al estacionamiento que también creemos que merece ese rescate todos estos proyectos que están en ejecución tienen además tenemos un proyecto grande que con esto comenzamos la ampliación en el área interna del aeropuerto que es la construcción de plataforma para estacionamiento de aeronaves que nos va a dar una capacidad para tener cinco aeronaves más en remotas por supuesto estamos por terminal hemos iniciado trabajos de pavimento asfáltico en las posiciones 12, 14 al lado poniente de nuestro aeropuerto 16 y 17 en la plataforma internacional hemos casi concluido solo nos falta el tema de equipamiento un campo de entrenamiento para bomberos para tener nuestra propia gente trabajando directamente Ingeniero ¿qué tan rentable es el aeropuerto internacional viendo este volumen de pasajeros que está manejando? Bueno la rentabilidad no la da la cantidad de pasajeros que tú manejes sino la capacidad de la gente de cómo atender cómo atender totalmente las operaciones de un aeropuerto y eso ha sido un desafío enorme grande porque estás con un aeropuerto que tiene la capacidad de 1.6 millones de pasajeros y estamos atendiendo 2.7 millones de pasajeros desde luego tenés que modificar procesos ¿eran urgentes las remodelaciones y las ampliaciones? eran sumamente urgentes pero un aeropuerto tú no puedes cambiarlo de la noche a la mañana este es un proceso a largo plazo Panamá lleva más de 5 años trabajando en su aeropuerto nosotros apenas llevamos dos o tres años quizás no ha sido fácil también el tema de la terminal de carga tenemos dos proyectos importantes como es la ampliación de los refrigerados entendemos que comienza un nuevo trabajo en el tema de refrigerados de exportación en refrigerados y también hemos empezado a ampliar un poco la terminal de pasajeros en su segundo nivel para ordenar también el área de pasajeros hemos iniciado la ampliación de parqueo de vehículos en ETP que está en proceso de ejecución que muy pronto va a salir la licitación hemos iniciado también y está en proceso de licitación la construcción de las cuatro salas de espera remotas también que es parte de la ampliación estamos ampliando el área comercial y oficinas de CEPA que es otro proyecto que tenemos un cuello de botella en un área queremos ampliarlo y el diseño de construcción de infraestructura para el tema de segregación de flujos que también hemos empezado también como un proyecto que está en proceso de ejecución está en diseño está permitiendo y ahora en el 2017 que viene el tema de inversión para todos los proyectos anteriores se ha generado ya tenemos el financiamiento completo fue un remanente de titularización y es producto también de los ahorros que nosotros hemos venido teniendo en cada uno de los procesos hoy estamos pensando ya no en el 2017 estamos pensando hasta el 2018 2019 pero en lo que compete el 2017 primeramente hay proyectos importantes que están amarrados a todo este proceso como es la modernización del sistema de bandas transportadoras de equipaje que también hay que modernizarlo nunca se ha tocado y desde luego cuando tú empiezas a manejar 2.7 millones de pasajeros tenés que también ser fluido en tu manejar el tema de maletas también hemos empezado con sistemas de contra incendios nuevos modernizando los controles de medición y monitoreo del tema de la red eléctrica que es importante la instalación de las comunicaciones aeronáuticas tenemos que cambiar el techo y sustituirlo completamente la cubierta de techo y la fascia de la terminal que nunca ha sido cambiada también y es importante cambiarla la base de instalación del sistema de aterrizaje de la cabecera 25 porque vamos a adquirir un equipo un ILS que es un instrumento de aproximación que tampoco nunca se ha cambiado hay que construir primero adecuarlo para sustituirlo ya lo tenemos listo en esto conseguimos una donación de Cosesna para este tema y nosotros vamos a poner la adecuación de infraestructura y desde luego el inicio de la nueva terminal que estaríamos creo comenzando en el segundo semestre del próximo año esto va a requerir alrededor de unos 20 millones de dólares sobre este tema como tú bien lo dijiste la inversión nuestra es para el próximo año de 57 millones de dólares y la mayor parte anda por 34 millones para el aeropuerto específicamente desde luego los desafíos son enormes hace un trabajo enorme nuestra gente está comprometida y en medio de todo esto pues desde luego cuando hay compromiso de parte de todos los empleados nuestros juntamente con nosotros esto hace más fácil el poder construir un nuevo aeropuerto que genere viabilidades estamos también ya iniciando un estudio de marketing porque ya tenemos que comenzar a ver cómo vamos a incrementar la operación en el aeropuerto para la futura ampliación que viene como tú lo expresaste o como lo dice lo que pusieron sí tenemos cinco puertes de abordaje adicionales en esta inversión que vamos a hacer que suma en total hasta el 2019 alrededor de 70 millones de dólares alrededor de 70 millones de dólares que estaríamos invirtiendo a finales de 2019 comenzando con estos 20 millones el próximo año 2017 esto definitivamente nos va a dar la capacidad para manejar más de 3 millones de pasajeros 3.1 millones de pasajeros solamente esta pequeña fase que estamos desarrollando y desde luego todo va en congruencia con el plan maestro que tenemos desarrollado y en base a ese plan maestro estamos trabajando tenemos que hacer una pequeña pausa comercial pero al regresar vamos a hablar también del aeropuerto de Ilopango que también ha sido pues objeto de nuevas inversiones porque se ha adaptado para recibir a pasajeros ya regresamos gracias por continuar con nosotros esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente de CEPA el ingeniero Nelson Banegas y hemos comenzado pues abordando temas relacionados con los proyectos de ampliación del aeropuerto internacional monseñor Oscar Arnulfo Romero hay un dato importante que usted debe saber por ejemplo que se va a crear una zona para comercio a nivel logístico que va a ir pues sumado al área de carga del aeropuerto ingeniero para cuando tienen ustedes previsto iniciar con este proyecto y que es lo que implica por ejemplo esto que pretenden hacer bueno hemos terminado este estudio que nos ha permitido identificar alguna zona extraportuaria que no está siendo utilizada y queremos desarrollar un parque logístico dentro del aeropuerto en la zona del aeropuerto en tres fases son tres módulos cada uno tiene alrededor de 30 hectáreas aproximadamente y esto lo que va a permitir es nos va a contribuir al desarrollo del clúster aeronáutico de nuestro aeropuerto y va a estar enlazado directamente con la terminal de carga aérea y desde luego con puertos y con la parte terrestre es toda una operación multimodal que se estaría brindando desde luego no va a desarrollar los cepas sino lo que vamos a hacer es contratar un desarrollador internacional para que lo haga creemos que el próximo año estaríamos saliendo con este concurso este desarrollador que va a permitir generar áreas de almacenamiento generar áreas de distribución generar el poder traer productos desarrollarlo y poderlo exportar es toda una zona especie como una zona libre dentro muy cerca del aeropuerto y va a dinamizar enormemente lo que es la terminal de carga en la parte comercial es un proyecto muy ambicioso es un reto interesante para el país y que va a generar definitivamente una cantidad de empleos que va a permitir un plus totalmente diferente a nuestro aeropuerto Ingeniero vamos a interrumpir un momento la entrevista porque tenemos que ir hasta Santa Tecla donde se ha originado este bloqueo desde temprano en horas de la mañana se bloqueó parte del Boulevard Monseñor Romero donde una comunidad se está quejando de que le pretenden desalojar la alcaldía municipal de Santa Tecla les pretende desalojar ya vimos la llegada de elementos de la unidad de mantenimiento del orden de la policía nacional civil esta es la señal que tenemos en directo de situaciones que están ocurriendo a esta hora de la mañana en la comunidad Las Palmeras en la zona de Santa Tecla la unidad de mantenimiento del orden ha enviado un pelotón para tratar de desbloquear la vía pero sin embargo hubo resistencia de parte de las personas que se estaban manifestando desde muy temprano estas son imágenes en directo que son parte de la cobertura que está realizando el equipo de Noticiero Hechos que ha estado destacado en ese lugar desde temprano vamos a escuchar un poquito de lo que está ocurriendo a esta hora ahí en la comunidad Las Palmeras ¡Oh! Son imágenes que nos están llegando en directo desde la zona de Santa Teca, donde la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil procedió a desalojar a un grupo de personas que habían bloqueado el paso sobre el Boulevard Monseñor Romero. Miren, ¿qué es lo que le hicieron? ¿Cómo tienen dónde vivir? ¿No tienen? ¿Cuándo les dijeron que se desaloja? Ay, ¿desde qué tiempo los vienen diciendo que tenemos que desalojar? Pero como nosotros necesitamos dónde vivir, pues es que estamos en este lugar. Si tuviéramos dónde vivir, no estuviera, o sea, no llegáramos a estos problemas, pues. ¿Por qué va? Pero él no se ve presente aquí, digamos, donde tiene que estar. ¿Y por qué está sangrando? Y no me golpearon los de la humo, pues no me dejaron en el suelo y me dieron duro, pues me pegaron macanazos en la cabeza. ¿Y le juro, gorro? Y aquí, aquí, ve. ¿Por qué lo golpearon? Ah, Nectal y Molina. No, yo no les estoy haciendo nada a ellos, simplemente estoy defendiendo una vivienda que todos necesitamos. Pero como ellos tienen dónde vivir, friegan el que no tiene dónde vivir. O sea, ahí vienen ellos siempre agresivos. Pero gracias al señor Dawison, que él es el que manda a las autoridades para que lo golpeen a uno. ¿Cuál es tu nombre de su pedido? Nectal y Molina. Bueno, ahí teníamos la señal en directo desde el municipio de Santa Tecla, donde se ha originado esta mañana, pues, este bloqueo y la posterior intervención de la unidad de mantenimiento del orden para restablecer el tráfico en la zona del bulevar Monseñor Romero. Pero nosotros continuamos con el espacio de la entrevista. Les decíamos que esta mañana, pues, tenemos como invitado al ingeniero Nelson Banegas, quien es el presidente de CEPA, y estamos hablando sobre el trabajo que ha desarrollado esta institución en los últimos dos años. Hablábamos ya del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El último punto que tocábamos era la creación de una zona logística para ampliar las operaciones del aeropuerto, sobre todo en el área de carga. Pero también nos interesa, ingeniero, que hablemos sobre el aeropuerto de Ilopango. De acuerdo a los datos de la memoria de labores del trabajo que ha desarrollado CEPA, se ha hecho una inversión de 140 mil dólares. Hasta ahora, ¿en qué fase se encuentra este aeropuerto y cuál sería el próximo paso, por ejemplo, para intervenir de CEPA en Ilopango? Bueno, la inversión no es 140 mil dólares, es mucho más, porque el aeropuerto de Ilopango fue un aeropuerto que también estuvo totalmente abandonado, sin mantenimiento absoluto. Nosotros construimos una terminal modernizando las instalaciones que pueda recibir alrededor de 1.100 pasajeros que cuente con superqueo para 120 vehículos que antes no lo tenía. Ahora estamos en el proceso de generarle una tienda libre, un área de check-in, de migración y seguridad, y una sala de espera totalmente confortable, totalmente diferente. Hemos invertido en el tema de señalización y sellado de grietas de la pista. Las inversiones ahí han sido casi renovar desde cero, estaba totalmente abandonado. Actualmente ejecutamos proyectos como el diseño de la terminal de pasajeros. Creemos que el aeropuerto de Ilopango debe de convertirse o debe de tener otra vocación, no solo a la diversión civil, sino a una vocación adicional, que es la vocación corporativa, que tiene que ver que este diseño de este terminal tenga ese componente de FBO específicamente, y eso es lo que estamos haciendo, estamos terminando este diseño. Se está diseñando también un estacionamiento para vehículo interno, para aviación civil. Es importante ordenar totalmente, hemos venido a un proceso de ordenamiento, hemos ordenado también el diseño para la construcción de nuevos hangares, porque hemos tenido solicitudes de nuevos hangares dentro del aeropuerto, y hemos iniciado y casi terminado la construcción de acceso en la terminal de pasajeros, un nuevo acceso. Actualmente su acceso está por el lado de Ilopango, queremos que su acceso tenga un nuevo acceso, pero independiente de lo que es la Fuerza Aérea y el otro comando de fuerzas especiales que está ahí. Ya casi lo terminamos, estamos por inaugurarlo dentro de muy poco, y esto tiene también ese componente de estacionamiento nuevo, donde poco a poco el aeropuerto va tomando su propia independencia, su propio control, y desde luego esta terminal que también estamos trabajando con FOMILENIO, un proyecto de prefactibilidad, que de hecho lo hemos revisado la semana pasada, lleva su curso importante, y creo yo que eso sería modernizar las comunicaciones aeronáuticas, es parte de nuestras proyecciones de 2017, el continuar dándole mantenimiento a la pista y las calles de rodaje es otro, y desde luego las obras de mitigación, ya que el aeropuerto se encuentra en un área, tiene un área bastante difícil, que es necesario mitigarla, la verdad específicamente. El desafío principal en este aeropuerto es esa nueva terminal, que tenga ese componente de FBO, y desde luego este estudio de prefactibilidad, nos va a indicar cuál es el camino a seguir. Creo yo que hemos tenido conversaciones con otras aerolíneas de aviones pequeños, no se pretende competir con Monseñor Romero, quiero dejar en claro, si no es otro tipo de aviación pequeña, corporativa, ejecutiva, bueno, hemos tenido ya aviones que van a Ratán, tenemos tres destinos, que es Guatemala, Tegucigalpa y Ratán, y definitivamente hay charter que están saliendo para Ratán, por ejemplo, en vacaciones tuvimos tres charter de ese tipo, y creemos que el aeropuerto puede tomar una vida diferente, desde luego no podemos olvidar el tema de la industria también cercana a este aeropuerto, que también la estamos validando, y veremos cómo vamos consolidando la inversión en este aeropuerto. Estaba leyendo yo que la aerolínea Volaris, esta aerolínea mexicana está interesada también en operar vía Hilo Pango, y que usted les manifestaba que había cierta restricción para ese tipo de vuelos en este aeropuerto. Bueno, también hemos iniciado el proceso de certificación del aeropuerto, para las líneas comerciales grandes va a ser difícil, y lo repito, no vamos a competir Hilo Pango con Monseñor Romero, Volaris si tiene aviones pequeños va a poder utilizar Hilo Pango, pero la línea comercial grande tiene que ser vía Monseñor Romero, pero hay otras aerolíneas interesadas, una de ellas es de México precisamente, que maneja vuelos pequeños regionales, y esa es la dinámica que queremos inyectarle a esto, y luego el tema de FBO es el poder atender ejecutivos, no solo de Centroamérica, sino de todas partes del mundo, para que puedan venir, reunirse ahí en el aeropuerto, y poder irse nuevamente, o sea, generarle todas las facilidades dentro del aeropuerto de Hilo Pango, y para ello el diseño va a estar listo a finales del mes de octubre totalmente, va a estar totalmente listo, va a ser presentado, y va a ser presentado también a este estudio de perfectibilidad, que estamos desarrollando con FOMILENIO. Ahora bien, ingeniero, me gustaría también que habláramos de los puertos, por ejemplo, Acajutla está registrando un 11% más de actividad, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, en su informe de labores, pero ¿qué significa, por ejemplo, para este puerto, allá en la zona occidental del territorio, el manejar esta cantidad de trabajo, y además tener un mayor incremento en sus operaciones? Teníamos entendido que ustedes han hecho grandes inversiones ahí, tal vez que nos hable, por ejemplo, cuál es el proyecto que tienen ustedes específicamente, para el puerto de Acajutla. Bueno, en Acajutla también ha sido un trabajo enorme, el competir, nosotros tenemos dos puertos cercanos, que son nuestra competencia, una es Puerto Quetzal, y el otro es Puerto Corinto, que son los más inmediatos, tanto en Guatemala como en Nicaragua. Y nuestro puerto había que invertirle también, otro puerto que tampoco se había invertido. Hemos, iniciamos, primeramente, el muelle, el muelle A fue cambiado totalmente, definitivamente necesitaba ser cambiado, y fue restaurado totalmente su muelle. el equipamiento también que nos ha permitido mayor capacidad, el cambiar el equipo para graneles, por ejemplo, que tenían una capacidad de 9 metros cúbicos, de mil metros cúbicos, pasarlo a 14 metros cúbicos, la capacidad de las armejas, nos generó alrededor de un 30% mayor de capacidad de manejo del tipo de granel, que es importante para nosotros. El haber roto todos los récords históricos de Acajutla, como se expresó en la rendición de cuentas, nos genera definitivamente, nos generó un desafío de cambiar procesos. Los procesos nos han ayudado a manejar carga mucho más rápido, y ser un puerto más facilitador. Nuestro país es uno de los pocos países que, en un 100% del escaneo, se realiza en toda la importación. Esto te genera mucho más rapidez en la fluidez de la carga. Y luego, el sistema inalámbrico que hemos establecido de monitoreo, donde nuestros clientes pueden saber dónde está su contenedor, y en qué momento está. Esto te permite tener el control sobre la carga, y poderla despedir mucho más fácil. Estos son procesos que vamos a continuar invirtiendo. El ampliar el puerto de Acajutla es casi imposible volverlo a hacer. Pero sí podemos hacerlo competitivo vía procesos. Y esto requiere, ha requerido una comunicación y un entendimiento interinstitucional, principalmente con la Dirección General de Aduanas. Que esto lo hemos logrado, el tema del escaneo lo logramos en conjunto con ellos. Que ahora, el 100% de contenedores de importación pasa por ahí. El nuevo sistema inalámbrico, que también lo tenemos. Hemos señalizado todo el patio de contenedores, hemos mejorado toda la infraestructura, equipo, la ampliación de redes de datos internamente en el aeropuerto, también ha contribuido enormemente. Queremos apostarle a futuro al tema de cambiar el acceso. El acceso, el puerto tiene adentro sus operaciones. Entonces, hay un traslado de personas, hay un traslado de procedimiento documental que genera un atraso, porque es un kilómetro lo que tenés tú, más o menos, lo que caminar. Nosotros estamos cambiando el acceso 1, vamos a iniciar el diseño, estaríamos iniciando su construcción el próximo año, del acceso 1, que va a permitir una facilitación a los importadores y a los exportadores enormemente. En el tema de exportación, también adquirimos una báscula nueva para cumplir el convenio de solas, que también es un plus para nuestro puerto. Rehabilitar las iluminaciones de los muelles fue procesos, proyectos grandes, el diseño de la ampliación del muelle de acceso, que también tenemos que hacerlo, la adquisición de un radar para nuestro puerto, también la hemos iniciado ya, reforzar la iluminación en varias áreas del puerto, el sistema eléctrico, los pavimentos de las bodegas, que es necesario hacerlo. Hay una bodega 1, que se quemó, que también la estamos rehabilitando para el 2017, que hemos comenzado su proceso este año, vamos a construir infraestructura vial, vamos a reconvertir una plataforma volcadora de camiones con todiváscula, para poder hacer más fácil y fluido el tema, vamos a construir dos puentes de acceso hacia la futura área del patio de parqueo también, vamos a continuar adquiriendo ese equipo a granel, y un equipo para contenedores que necesitamos cambiar ya las grúas, y dentro de los desafíos que tenemos son la agilización de los tiempos de despacho, los buques, que eso te hace competitivo, sí te puedo decir que en relación a nuestros dos competidores, hemos avanzado mucho más nosotros en los tiempos, los tiempos de despacho en parqueo también, y una de las metas que tenemos es incrementar la carga y llegar hasta 5 millones de toneladas métricas, esto significa mover más de 200 mil TEUS al año, que nunca se ha logrado, nosotros lo logramos el año pasado con 189 mil TEUS, la meta nuestra de este año es movilizar 200 mil TEUS, que nunca se ha hecho en este país. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos con más, recuerde que esta mañana estamos conversando con el presidente de CEPA, aquí en el espacio de Hechos AM, en la entrevista. Gracias por continuar con nosotros, en la entrevista de Hechos AM tenemos como invitado al presidente de CEPA, el ingeniero Nelson Banegas, estamos hablando sobre el puerto de Acajutla, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ingeniero, con el puerto de La Unión? ¿Cuál es el futuro de esta gran obra que ha estado ahí? Y bueno, que pasó de la administración, por ejemplo, de la última administración del partido Arena, luego pasó a la administración del presidente Funes, ahora está en manos del profesor Sánchez Serén, en esta administración, pero ¿cuál es el futuro de esta obra que vemos que pasa el tiempo y no se le ve hasta ahora que dé un resultado, que se ponga a funcionar? Bueno, primeramente, a mí me gusta aclarar que este es un proyecto no de nuestro gobierno, este es un proyecto que fue construido en los años 2000, 2005, bueno, comenzó desde el 2000, fue un proceso que terminaron, comenzaron en el 2000 y terminaron el puerto en el 2009, aproximadamente. Un proyecto con unas deficiencias de origen tremendas, un puerto no es un planchón de cemento, no es eso, un puerto se concibe, primeramente, generando carga alrededor del puerto, segundo, construyendo un puerto que también tenga equipamiento para poder atender buques de gran calado como estaba diseñado este puerto, que se entregó así pero sin equipo, ¿y cómo vas a bajar los contenedores si no tienes equipo? ¿Cómo vas a operar el puerto si no tienes equipo? O sea, son deficiencias totalmente de origen y desde luego cada cosa que se habla es un monto de inversión enorme. Nosotros hemos asumido nuestro compromiso es ver cómo habilitamos el puerto. Lo que sí te puedo decir es que sí hemos duplicado la cantidad de buques que desde el 2014 que nosotros llegamos, lo hemos duplicado, apenas manejaban 10 buques, hoy manejamos 22 buques a la fecha, hasta este día, que nos hemos estado dando otro tipo de servicios, sí, y los hemos buscado para poderle generar operatividad al puerto. Nosotros continuamos con, debimos, nosotros consideramos que debíamos de cerrar esa página de la famosa concesión del puerto, porque cuando tú no haces un concurso de concesión del puerto, una licitación del puerto, nunca la cerrás como pasaron 4 o 5 años sin cerrarla, no sabés realmente qué es lo que te dice el mercado, que si está interesado o no está interesado. Y eso es lo que hicimos, cerrar esa página. Y el mercado dijo, bajo la ley de la concesión del puerto, no estoy dispuesto a adquirir el puerto. Esa es la señal que nos ha dado. Y las conversaciones con las empresas nos indican eso. Entonces, nosotros hemos iniciado, en medio de estas conversaciones, proyectos, anteproyectos de decreto de servicios integrales portuarios, porque es importante también actualizar a El Salvador en el marco legal de desarrollo de los puertos, que no lo tiene. Tú te vas a Costa Rica y tiene su propia ley de concesión, no de puertos, sino una ley general de concesión, que es lo que nuestro país necesita. Si queremos entrar al tema de concesiones, tengamos nuestra ley de concesión general para todo, y no para algo específico, uno. Y luego, había que generarle este tipo de marco legal de servicios integrales. Tú ahorita contratás a terceros, pero no puedes contratarla por más de un año. Lo más que puedes darle es dos años, porque le das una prórroga. Son dos años. ¿Quién puede venir a darte un servicio y poderte invertir si no tenés un marco legal para ello? Por eso creemos en este tema de esta legislación. Se tiene una ley de asocio público-privado. Hemos conversado con algunas empresas que les llama la atención, pero no tanto bajo la cobertura de esa ley de asocio público-privado. Estaba leyendo que decía que algunas empresas estaban interesadas, pero también querían en concesión el puerto de Acajutla. ¿Se podría hacer esto así de darles los dos puertos? No, de poder se puede, pero hay que ver la conveniencia. Yo digo que hay que generar un marco legal donde las empresas que van a invertir y que van a desarrollar juntamente con nosotros el puerto tengan algunas viabilidades. Personalmente, yo no estaría en disposición de concesionar el puerto de Acajutla. Te lo digo, pero esa es mi apreciación. ¿Por qué? Porque creo yo que podemos manejarlo bajo otro marco legal. Por ejemplo, hay empresas interesadas en desarrollar el puerto con contratos de arrendamiento en las zonas estas portuarias y un contrato de servicios públicos portuarios a largo plazo, que creo yo que esa puede ser una vía interesante. Lo otro, reformar la ley de concesiones de manera de que alguien esté más interesado. De hecho, nosotros hemos iniciado otros proyectos que son importantes para el desarrollo del puerto de la Unión, como es el tema del ferro. La pequeña inversión que hemos hecho no es una inversión propiamente para el ferro, sino para el muelle rorro. El muelle rorro es el que está contiguo hacia el lado poniente y creemos que es importante lo que se va a hacer ahí porque nos va a permitir independizar ese muelle. De hecho, no solamente tenemos ese proyecto del ferro, sino hay un proyecto de una cadena de refrigerado también en esa área que va a permitir atender embarcaciones que no requieren mayor calado, que requieren calados de 6 metros, de 5 metros, y ahí podemos atender y mantener el tema de lo que son contenedores y lo que es el muelle multipropósito. Ingeniero, considero que pudo haber sido un error, por ejemplo, el haber decidido construir este puerto y no haber invertido, por ejemplo, esa cantidad de dinero que se utilizó ahí en Acajutla. Honestamente te digo, este puerto, conozco la historia perfectamente de este puerto. O sea, he estudiado todo lo que ha pasado en el puerto de la Unión. En aquellos momentos, creo que sí era importante la visión que se tenía, pero los tiempos fueron, no se actuó tan rápido para que el puerto fuera un éxito. Fue demasiado dilatado desde el 2000 hasta el 2009, cuando se vino la catástrofe económica en el 2008, desde luego el puerto construido se vio una situación sumamente difícil. Y yo quiero ser objetivo en este tema, porque si tú vas a hacer un proyecto tenés que hacerlo con tiempos justos. Si tú dilatas el tiempo, los proyectos se te caen. Y eso es lo que creo que ocurrió. Ahora, si tú me preguntas si 200 millones se hubieran invertido no solamente en el puerto de Acajutla y se hubieran invertido en el aeropuerto Monseñor Romero, nuestro país estuviera en condiciones totalmente diferentes a las que las hemos encontrado. Ahora, hay que recuperar todo lo que hemos perdido en todo ese tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo en CEPA. Y el puerto de la Unión, yo pienso que podemos llegar a un buen entendimiento. pero creo que todos estos proyectos deben de verse como proyectos de país. No debe de haber ninguna injerencia política en estos proyectos. Porque cuando tú metes elementos políticos en estos proyectos, se te dilatan en tiempo y son un fracaso. Y son un fracaso no para CEPA, no para el presidente de ese momento. Son un fracaso para los países, para nuestro país. Y este proyecto de la Unión ha sido un fracaso desde lo que concibió por los tiempos que tuvo y no lo desarrolló. ¿Cómo vas a construir un puerto si no tenías ni siquiera la ley de concesión del puerto, por ejemplo? La ley de concesión del puerto se construyó hasta después de construir el puerto. O sea, te digo, son reflexiones que creo importantes. Y el tema del canal de acceso. En el tiempo que se entregó, dicen que se entregó a 14 metros de profundidad con un canal de acceso, pero se les olvidó algo. No hicieron el estudio de sedimentación para determinar cuánto iba a ser el mantenimiento que tú tenías que invertir para mantener el canal de acceso a 14. Imagínate. Ahora, ¿qué pasó? Se sedimentó y tenés una parte del canal de acceso a 7 metros. Hoy hay que dragar esos 7 metros. Nosotros hemos iniciado bajo esa línea empezar a recuperar una draga que estaba ahí inutilizada juntamente con la naval estamos rehabilitándola para empezar a dragar. No vamos a dragar a 14 metros pero vamos a dragar un canal y vamos a mantener un canal que te va a hacer con costos mucho más bajos y a la vez estamos iniciando el estudio de la sedimentación que nunca se hizo que hay que hacerlo en época de invierno y en época de verano para que tú veas el comportamiento de lo que es la sedimentación y el mantenimiento que tú tenés que darle. Aquí en el puerto primeramente hay que ver cómo generamos más carga definitivamente hay que desarrollar la zona oriental del país y hay empresas interesadas en ese desarrollo parte de mi visión personal es que creo que el tema pesquero deberíamos desarrollarlo el tema de la tilapia el tema del camarón son dos temas importantes porque estamos enfrente a un continente como es el de Asia que consume que es alto consumidor de pescado y de camarón y nosotros estamos al frente deberíamos de desarrollar ese tema hay que desarrollar un parque logístico en el puerto de la unión hay que desarrollar nuevas unas nuevas líneas de negocio turísticas el que conoce el Golfo de Fonseca sabe que ahí estamos tres países sentados en un lugar de oro turístico y que no lo estamos aprovechando y desde luego hay otro elemento que yo considero que es importante y es la generación la creación de un centro de generación de energía sustentable nuestro país tiene sol todos los días del año aproximadamente y un centro de generación de energía sustentable en esa área sería importante para el hinterland que se quiere manejar con Nicaragua y con Honduras Queremos aprovechar que usted está con nosotros aquí en los estudios de Canal 12 para hacerle una pregunta respecto a una publicación que salió recientemente y era que hablaba de que por ejemplo en CEPA se habían eludido algunas medidas de austeridad y que se había comprado por ejemplo una camioneta de 50 mil dólares para su uso ¿qué explicación nos puede dar o cómo justifica usted esa compra? Se lo pregunto aprovechando que lo tenemos acá a usted y que nos aclare esa situación y muchas gracias por la pregunta definitivamente no es justificación lamentablemente CEPA tenía vehículos no tenía ni pica tiene una flota vehicular muy antigua y es importante modernizar la institución ese fue básicamente el motivo es modernizar todo CEPA y eso es lo que estamos haciendo estamos modernizando el aeropuerto estamos modernizando a Cajutla estamos modernizando y lo pango estamos trabajando en el puerto y yo quiero hablarte más de los ahorros que hemos tenido en el tema de empleo 800 mil dólares de ahorro en el tema de energía eléctrica cambiando las luces LED estamos teniendo ahorros enormes en cuanto al consumo de energía también en cuanto a los gastos propiamente de activos hemos tenido un ahorro importante que lo presentábamos ¿Considera usted que los ahorros permiten por ejemplo hacer compras como esta como la de la camioneta de 50 mil dólares es que son modernización es modernización ¿por qué no hablamos de los 120 mil dólares que un alcalde compró por una camioneta? blindada ¿por qué no hablamos de otros temas que han sido mucho más reales? mucho más de una competencia totalmente diferente es parte del activo todo lo que se compra en una institución es parte del activo de la institución no forma parte del activo de ningún funcionario son parte de la institución las instituciones requieren modernizarse y definitivamente yo pienso que vamos a continuar modernizando CEPA no es una institución propia es una institución del Estado que requiere modernizarse y requiere lo mejor de lo mejor tanto en tecnología tanto en equipamiento y en todo ello considera usted que las medidas de austeridad por ejemplo ¿cómo se aplican en CEPA? el gobierno ahora ha dicho bueno que el presupuesto del próximo año del 2017 puede pasar a un presupuesto austero y que las instituciones pues tienen que reducir todos sus gastos ¿cómo se aplica en este caso en CEPA esas medidas de austeridad? bueno te lo estoy comentando los ahorros que hemos tenido en energía los ahorros que tenemos en las compras trabajamos con comprasal trabajamos en el mercado bursátil esos son los ahorros que deben deberse y buscarse y lo otro que estamos trabajando con transparencia a mí no me han señalado porque yo me he tomado un 5 centavos de CEPA en alguna de las licitaciones la transparencia y la cara y la rendición de cuentas que constantemente estamos dando esa es la mejor carta de presentación nuestra y te digo yo me siento satisfecho de lo que estamos haciendo desarrollar 168 proyectos invertir más de 58 millones de dólares en dos años no es fácil mucha gente y sabes el respaldo de nuestros empleados también es importante porque ellos son ellos dan fe del trabajo que nosotros estamos dando y lo más importante sobre todas las cosas es el acompañamiento de Dios porque personalmente mi cara y mis ojos están puestos delante de ella para hacer las cosas para mi Dios porque la recompensa viene de él y no viene de los hombres de él es pero la recompensa él es el dueño de la verdad de la justicia y del gozo esa es la puritita verdad y ya que tú me hiciste estas preguntas yo quiero decirte y quiero invitar a todo el país a que construyamos un país diferente a que no hagamos de los medios el amarillismo como lo sensacional mejor hagamos aprovechamos la oportunidad de tenerlo acá a usted para hacerle la pregunta directamente precisamente por eso te la contesto y por eso te digo aprovecho para que construyamos juntos un país diferente lleno de paz lleno de justicia lleno de gozo que es una promesa para la vida de cada uno de nosotros cambiemos el salvador juntos con una visión diferente con proyectos de visión de país que van a permitir realmente hacer de nuestro país lo más grande y generar una mejor calidad de vida para toda nuestra vida y es dieron no hay duda que el próximo año va a ser un año de mucha actividad en CEPAP sobre todo los proyectos en el aeropuerto los proyectos en Acajutla también se va a definir por ejemplo qué puede pasar con el puerto de la unión obviamente vamos a tener que seguir conversando con usted sobre todos sus proyectos porque obviamente por ejemplo el aeropuerto es una parte vital para El Salvador y que está en manos de CEPAP agradecemos que usted ha venido a conversar con nosotros y bueno gracias por todas sus respuestas gracias a ti Manuel y a todos muchas gracias y que denle bendiga bueno cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes 19 de septiembre recuerden que las mejores opiniones surgen del conocimiento pleno de los hechos y nosotros lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte del noticiero con la señal y